Cuando sientas tristeza, que no puedas calmar Cuando haya un vacío, que no puedas llenar Te abrazaré, te haré olvidar lo que te hizo sufrir No vas a caer, mientras que estés junto a mí Si siente frío tu corazón, seré tu amigo Tu ilusión, hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar No, así amor ¡Fuerza, Cádiz! Yo siempre te he amado Y amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Te prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Si siente frío tu corazón, seré tu amigo, tu ilusión Si siente frío tu corazón, seré tu amigo, tu ilusión Hasta ya no respirar Hasta ya no respirar Yo te voy a amar 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 Bumbia, Cádiz Bumbia, Cádiz Como apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que ya perdí todo mi tiempo Y hoy por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Ay Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes Debo olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Este libro Cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Para Lionel, Johanna y Evelyn Música Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte De tenerte Pero ves mi vida Que no fue así Pero que ya no te ha perdido todo mi tiempo Y hoy por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y salir de tu vida Y andar solo Ay Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes Debo olvidar Antes Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Este libro Cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Que no me gustó Su final Antes Antes Debo olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes Este libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Todo se hace frisas Cuando un amor se va Queda un gran vacío Imposible de llenar Y nace un recuerdo En cada paso que se da Vuelven los momentos Vividos tiempo atrás Desde la distancia Cuando un amor se va Muere la esperanza Muere la felicidad Te parece un sueño Algo que nunca sucedió Que ya no están más juntos Y que todo terminó Y estás llorando Recordando Cada instante En cada lugar De cada lugar Ya no queda más nada Y la vida se apaga Si un amor se va Amor Y vivís pensando Esperando Si una noche Volverá No importa más nada Porque todo se apaga Si el amor se va Amor, amor Crecen los silencios cuando un amor se va Estás muriendo de soledad Un frío en el alma te recuerda que no estás Que parte del pasado, que no vuelve nunca más Y estás llorando, recordando Cada instante y cada lugar Ya no queda más nada Y la vida se apaga Si el amor se va Y vivís pensando Y esperando Si una noche volverá Ya no importa más nada Porque todo se apaga Si el amor se va Y esperando ¿Qué te queda? ¿Qué te queda? Si el amor se va Y esperando ¿Qué te queda? Podrás encontrar Quien te llene de rosas Quien quiera tenerte No metiéndote cosas Podrán ofrecerte calor Queriendo que olvides mi amor Pero sabes bien Eso es imposible porque fui el mejor Podrás preguntarte Mil noches a solas Que tenías ayer Que no tienes ahora Es que yo te di mi pasión Mientras te enseñaba el amor Por eso seré el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor Nadie mientras iba yo Nadie porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo Hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor Nadie mientras iba yo Nadie porque te di lo mejor Es un placer señores Compartir una canción más ¡Copi Hernández! ¡Copi Hernández! ¡Copi Hernández! Podrás preguntarte Mil noches a solas Que tenías ayer Que no tienes ahora Es que yo te di mi pasión Mientras te he enseñado el amor Por eso seré el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor Nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor Nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida La razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor Nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nadie que no como yo Nadie porque te dará el corazón Porque te di lo mejor No, 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 no Ni hay una jefa No, no, no Para ti mi amor Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le das tanta infidelidad Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te halla tu risa a los cuatro vientos Si sabes que te amo amor ¿Por qué te alejas de mí? Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa, abuela de flor en flor Aunque yo no quiera sigo pensando en ti Este cruel destino quiso que sea así Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te alejas de mí Cuando te halla tu risa a los cuatro vientos Amor, amor Amor, amor Ven a mi lado, ven La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Música Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Música Y la cumbia se baila así, en Corta Luis, en Corta Luis Desarma esas valijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni se quien es No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar, que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas no, te pido de rodillas no me des tu adiós Música No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni se quien es No te dejes llevar, por todo lo que dicen y debes comprobar, que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas no, te pido de rodillas no me des tu adiós Desarma esas valijas, no te vayas no, te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos Es que tú no has notado, que hace tiempo me veo fatal Que te miro y no logro verte, si me hablas no puedo escuchar Y que ando más loco que acuerdo, más perdido que un viento en el mar Que parezco más muerto que vivo, un amor que se cruza de pronto, no se puede ocultar La verdad es que tú, tú te mueres por mí Pero mira que ingrata tu estrella, tú te mueres por mí Y yo me muero por ella La verdad es que tú, tú te mueres por mí Pero mira que ingrata tu estrella, tú te mueres por mí Y yo me muero por ella, por ella, por ella Solo queda el consuelo del tiempo y la calma de la tempestad Al principio no encuentras remedio, y el remedio es el tiempo lo más Es en vano intentar retenerme, este amor ha llegado al final Solo debo hacer lo que siento, pues mi alma y mis sentimientos La verdad es que tú, tú te mueres por mí La verdad es que tú, tú te mueres por mí Pero mira que ingrata tu estrella, tú te mueres por mí Y yo me muero por ella, tú te mueres por mí Y yo me muero por ella, por ella, por ella Yo me muero por ella, por ella Bueno, Dani, las quiero Amanece otra vez y tú no estás conmigo Sin tu amor me quedé en esta pura soledad Dijiste que vendrías pero no es verdad Porque tú me mientes por placer Te ríes de mi ser No imaginas que algún día este tonto despertará Si lo sé, estás jugando a quererme Sin embargo yo, aún conservo aquí en mi piel El perfume que dejó tu querer Demuéstrame que lo nuestro aún es posible Por amor y verás que aún existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos Te gusta Isaías Dijiste que vendrías pero no es verdad ¿Por qué tú me mientes por placer Te ríes de mi ser, no imaginas que algún día este tonto despertará Si lo sé, estás jugando a quererme Sin embargo yo, aún conservo aquí en mi piel El perfume que te ríes de mi piel El perfume que dejó tu querer Demuéstrame que lo nuestro aún es posible Demuéstrame por amor Por amor y verás que aún existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos La 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 Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me haces sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si notas cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita vamos cuna güero Fuerza que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu juego Es mi sueño hecho realidad Escucha monstruo, estos son los leales Para vos Pepe y Pocho Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si notas cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Llevo el fútbol en la sangre Llevo el fútbol en la sangre Ahora vamos cuna güero Fuerza que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente con tu juego Es mi sueño hecho realidad Es tu sueño hecho realidad Para la familia Fernanda Para Gabriel y Ezequiel Y para vos, papi Anda, ve a decirle que yo estoy sufriendo Dile que no puedo con las penas Tú que te das cuenta que la quiero Ve a decirle que mi alma se quema Tú que eres su amiga y sabe de mis sueños Cuéntale que el mundo se me acaba Vamos date cuenta que me muero Que sin ella no soy nada Ve y dile que mi vida solo hay vida si ya está Que no soporto más esta terrible soledad Que me la encuentro siempre en cada sueño Que ya no duermo Que si miro al espejo su reflejo encuentro allí Que pronuncio su nombre y nada quería decir Que ahí está su risa en mi recuerdo Que ya estoy casi enloqueciendo Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Háblale Dile que yo he sentido engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile Que vuelva A decirle que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Luisa y Ramón Amores de antes Andame a decirle que no hay un segundo Que no me haga falta en sus caricias Que se me hacen años Que se me hacen años los minutos Que deliro con su sonrisa Andame a decirle que no es primavera No veré llegar si no regresa Que si sus miradas no me llegan Sé que pierdo la cabeza Dile que no hay instante Que no piense en su piel Que me muero mi angustia Porque no la puedo ver Que pierdo mil intentos en buscarla Y no me habla Aunque rompí su foto Su imagen siempre está allí Clavada en mi memoria Y no se puede salir Que está en cada rincón de nuestra casa Que sus recuerdos casi me matan Dile que aquí está el hombre que la ama Que siempre ha sido el dueño de su vida Que siempre hay una lágrima en mi cara Que ya no puedo más con las heridas Háblale Dile que yo he sentido de engañarla Que se acaba mi vida Que se muere mi alma Y dile Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que me puede adorar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede amar Pero que vuelva a mí Que sin ella no puedo vivir Que vuelva A decir que aún me puede amar Cuando sientas tristeza Que no puedas calmar Cuando haya un vacío Que no puedas llenar Te abrazaré Te haré olvidar Lo que te hizo sufrir No vas a caer Mientras que estés junto a mí Si siente frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Fuerza Cádiz Yo siempre te he amado Y amor yo estaré Por siempre a tu lado Nunca me alejaré Te prometo mi amor Te juro ante Dios Nunca te voy a faltar Tu corazón No volverá a llorar Si siente frío Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Si siente frío Tu corazón Tu corazón Seré tu amigo Tu ilusión Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Si cada día Yo viviré Inventando cómo te voy a querer Hasta ya no respirar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Yo te voy a amar Jamás imaginé que llegaría este día Cómo apostaría yo toda mi vida Por amarte y por hablarte otra vez Pero que de mí ya perdí todo mi tiempo Y hoy por mis errores ahora estoy sufriendo Yo quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Con tus besos Tu cuerpo Antes Debo olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes De este libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Jamás imaginé que llegaría a perderte Llegué a sentirme tan seguro de tenerte Pero ves mi vida que no fue así Pero que ya no te ha perdido todo mi tiempo Y hoy por mis errores ahora estoy sufriendo Quisiera regresar Pero antes de andar Y salir de tu vida Y andar solo Quisiera llorar Y sacarme de adentro Tus besos Tu cuerpo Antes Debo olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes De este libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes 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 Debo olvidar Quisiera llorarte Una vez más Y soñarte Antes De este libro cerrar Quisiera contarte Que no me gustó Su final Antes Todo se hace frisas Cuando un amor se va Queda un gran vacío Imposible de llenar Y nace un recuerdo En cada paso que se da Vuelve los momentos Vividos tiempo atrás Desde la distancia Cuando un amor se va Muere la esperanza Muere la felicidad Que parece un sueño Algo que nunca sucedió Que ya no están más juntos Y que todo terminó Y estás llorando Recordando Cada instante Y cada lugar Ya no queda más nada Y la vida se apaga Si un amor se va Y vivís pensando Esperando Si una noche Volverá No importa más nada Porque todo se apaga Si un amor se va Amor 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 Estás muriendo De soledad Frío en el alma Te recuerda Que no estás Que parte del pasado Que no vuelve nunca más Y estás llorando Recordando Cada instante Y cada lugar Ya no queda más nada Y la vida se apaga Y la vida se apaga Si un amor se va Y vivís pensando Y esperando Si una noche Volverá Ya no importa más nada Porque todo se apaga Si un amor se va Y la vida se apaga La vida se apaga Y la vida se apaga Un hope Ya no importa Quina Y la vida se apaga Y la vida se apaga Y la vida se apaga Y la vida Podrás encontrar quien te llene de rosas Quien quiera tenerte no metiéndote cosas Podrán ofrecerte calor queriendo que olvides mi amor Pero sabes bien, eso es imposible porque fui el mejor Podrás preguntarte mil noches a solas que tenías ayer Que no tienes ahora, es que yo te di mi pasión Mientras te enseñara el amor, por eso seré el único dueño de tu corazón Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor Nadie mientras iba yo Nadie porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor Nadie mientras iba yo Nadie porque te di lo mejor Es un placer señores Compartir una canción más Con ti Hernández Podrás preguntarte mil noches a solas que tenías ayer Que no tienes ahora, es que yo te di mi pasión Mientras te enseñara el amor, por eso seré el único dueño de tu corazón Nadie ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor Nadie mientras viva yo Nadie porque te di lo mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie sienta sin valor Nadie porque te he ido mejor Nada ni nadie en el mundo hará que te olvides de mí Porque yo he sido en tu vida la razón de ser feliz Nadie podrá tener tu amor, nadie sienta sin valor Nadie porque te he ido mejor Nadie es que no como yo, nadie te dará el corazón Porque te he ido mejor Para ti mi amor Este loco, loco corazón El llegado está de tanto amarte a ti Sufre, sufre, sufre de pasión por ti Y solo le da tanta infidelidad Y solo le da tanta infidelidad Y solo es indiferente con mis sentimientos Eres una condena tu amor Cuando te halla tu risa los cuatro vientos Si sabes que te amo amor Porque te alejas de mí Ven, ven pronto a mi lado Ven que no puedo vivir sin tu amor Cada día que pasa yo sueño con tu amor Mariposa hermosa Aunque yo no quiera sigo pensando en ti Este cual destino quiso que sea así Es una condena tu amor Sos indiferente con mis sentimientos Es una condena tu amor Cuando te halla tu risa los cuatro vientos Amor, amor Ven a mi lado, ven La, 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 la La, 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 la La, 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 la La, 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 la Música Cinco minutos y nada más, cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Música Y la cumbia se baila así, de Corta Luis, de Corta Luis Desarma esas valijas, no cruces esa puerta, ven y siéntate, escúchame No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni se quien es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Música No tires al vacío, todo lo vivido, por alguien que ni se quien es No te dejes llevar por todo lo que dicen y debes comprobar que todo lo que quieren es hacernos mal Dame cinco minutos y nada más, solo cinco minutos y así verás Mirándome a los ojos que no te mentí, que mi amor es todo solo para ti Cinco minutos y así sabrás, que sos en el mundo mi amor, mi paz Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Música Desarma esas valijas, no te vayas, no, te pido de rodillas no me des tu adiós Cinco minutos Cinco minutos No me digas que tú no has notado, que hace tiempo me veo fatal Que te miro y no logro verte, si me hablas no puedo escuchar Y que ando más loco que acuerdo, más perdido que un viento en el mar Que parezco más muerto que vivo, un amor que se cruza de pronto No se puede ocultar, la verdad es que tú, tú te mueres por mí Pero mira que engrata tu estrella, tú te mueres por mí, y yo me muero por ella Por ella, por ella, por ella, por ella Y la calma de la tempestad Al principio no encuentras remedio, y el remedio es el tiempo no más Es en vano intentar retenerme, este amor ha llegado al final Solo debo hacer lo que siento, pues mi alma y mis sentimientos La verdad es que tú, tú te mueres por mí, pero mira que engrata tu estrella Tú te mueres por ella, tú te mueres por ella, tú te mueres por ella La verdad es que tú, tú te mueres por ella, pero mira que engrata tu estrella Tú te mueres por ella, tú te mueres por ella, por ella, por ella No hay duda Upper Amanece otra vez y tú no estás conmigo Si tu amor me quedé en esta pura soledad Dijiste que vendrías pero no es verdad ¿Por qué? Tú me mientes por placer Te ríes de mi ser No imaginas que algún día este tonto despertarás Si lo sé, estás jugando a quererme Sin embargo yo, aún conservo aquí en mi piel El perfume que dejó tu querer Demuéstrame que lo nuestro no es posible Por amor y verás que aún existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos Me gusta Isaías Dijiste que vendrías pero no es verdad ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Tú me mientes por placer Y me barco yo, aún conservo aquí en mi piel El perfume que dejó el perfume que dejó tu querer Demuéstrame que lo nuestro no es posible Demuéstrame por amor por amor Por amor y verás que aún existe Un poquito de amor entre los dos Un poquito de amor entre los dos La, 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 la Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que no puedo contener Por las emociones que me hacen sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si notas cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita vamos cuna güero Fuerza que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente y con tu juego Es mi sueño hecho realidad Escucha monstruo, estos son los leales Para vos Pepe y Pocho Juegas al fútbol poniendo lo mejor de ti Si notas cada juego que quieres ganar Dejas tu vida para conseguir el gol La hinchada te sigue con todo el corazón Por las ganas que no puedo contener Porque mi sangre está siempre presente Por las emociones que me hace sentir El fútbol es mi pasión, mi gana de vivir Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita vamos cuna güero Fuerza que el mundo quiere verte Fuerza que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente y con tu juego Llevo el fútbol en la sangre Es parte de mi alma La hinchada grita vamos cuna güero Fuerza que el mundo quiere verte Mostrando tu coraje Alegras a la gente y con tu juego Es mi sueño hecho realidad Es tu sueño hecho realidad Para la familia Fernández Para Gabriel y Ezequiel Y para vos papi Y para vos papi